Para Mary Jane, de Andry Barclay Viendo Mary Jane, fumando Mary Jane, encantada por Mary Jane Semi Mary Jane, viajando después de multiverse como John C. Sin ver Viendo Mary Jane, fumando Mary Jane, encantada por Mary Jane Semi Mary Jane, viajando después de multiverse como John C. Sin ver Sin ver De las arañas por el aire sin saber dónde caerán Un amor muro, acabo de encontrar Una batalla inesperada surgió Y al final de la pelea vivía Se derrumbó, me intentaste el primer beso Era solo un curso y me encantaba eso Te perdí un día sin saber Te contaré a mí, tenía que recorrer El multiverso, paseamos por los aires Sin saber dónde estoy Desde que te fuiste, ya no era yo Y ya no quería hacerlo Perdí algo que quería Sin quererlo Desde que te fuiste, ya no era yo Ya no era yo En esos momentos tristes, algo de mi surgió Ya no era bondad Lo que había en mi corazón Ya no era el mismo Porque me he convertido en veno Ya no quiero amor Mi corazón es negro Ya no quiero más amor Si voy a perderlo Solo hay rincón en mi cerebro Perdí lo que más quería y no volveré a perderlo Viendo Mary Jane Viendo Mary Jane Fumando Mary Jane Me encanta por Mary Jane Sespi Mary Jane Viajera poi en Multiverse Como Johnson, sin ver, sin ver Viendo Meridian, fumando Meridian Me encanta por Meridian, se me perille Viajeras por el Multiverse Como Johnson, sin ver, sin ver Tela araña, por ir ahí sin saber a dónde caerán Un amor puro acabo de encontrar Una batalla en la espera surgió Y al final de la pelea mi vida se derrumbó Me encantaste el primer beso Eras algo cursi, me encantaba eso Te perdí un día sin saberlo Me encantaría aunque tenga que recorrer el Multiverso Para Meridian